Son muchas las aflicciones que el justo padecerá, pero de todas ellas las librará Jehová. Si él es mi pastor, nada me faltará, con él ya nada tengo, porque conmigo estás. Llama a mí, yo te responderé, cosas que tú no sabes, yo te enseñaré, no temas ni desmayes, yo nunca te dejaré, no quiera que tú estés, donde quiera que tú vayas, contigo no estaré. Dios es mi refugio con toda su firmeza. Él es mi pronto auxilio, él es mi fortaleza, es mi consolador. En el dolor y en la tristeza, yo sé que soy pequeño, pero contigo en su grandeza. Llama a mí, yo te responderé, cosas que tú no sabes, yo te enseñaré, no temas ni desmayes, yo nunca te dejaré, no quiera que tú estés, donde quiera que tú vayas, contigo no estaré. Llama a mí, yo te responderé, no quiera que tú vayas, contigo no estaré, no quiera que tú vayas, contigo no estaré, no quiera que tú vayas, contigo no estaré.